Hola mi nombre es Sonic y en este momento estoy escondido en una vecindad en México, junto con los que lograron sobrevivir, que son Capitán Falcón, Steve Terry, Bogart, Blase, Tails, Annie, Knuckles, Shadow y también con nuevos amigos que son CJ Smoke, Sweat, Cesar y Truth, El Chavo, Kiko, Patty, Don Ramón y Jaimito, aún no puedo creer como el Dr. Eggman haya hecho toda esta masacre, estamos escuchando como el oficial Tempendi y Reader se están enfrentando al Dr. Eggman. No creo que le vayan a ganar, si quieres saber como pasó todo, pues te lo contaré. Era un día normal yo estaba combatiendo contra Zelda hasta que salí como vencedor cuando estaba a punto de darle mi ataque final de mi comunicador sale Tails diciendo, Sonic tienes que venir es una emergencia, yo le dije está bien Tails voy para allá enseguida, me fui del lugar hasta donde está Tails. Pero alguien le da un golpe que lo hace chocar contra la pared, llegue y veo que estaban Tails, Knuckles, Annie, Blase, Silver, Biggie y Vector, cuando veo lo que estaba pasando no lo podía creer porque eran varias personas muertas, les habían arrancado los brazos y sus tripas estaban afuera, yo me quedé en shock por lo que pasó. Cuando Tails y Annie me dijeron Sonic el que hizo esto fue Eggman, yo me quedé impactado como es que Eggman pudo ser capaz de hacerlo, cuando escuchamos una risa macabra. Volteamos y era el DR Eggman y el dijo ustedes me las van a pagar por lo que me hicieron en especial tu erizo que eres un hipócrita, Eggman saca las cabezas de Rouge y espió, yo dije estás demente Eggman que acabas de hacer, Eggman dijo cállate erizo que no tienes ningún derecho de hablar. Ahora voy a vengarme de ti y de tus estúpidos amigos, cuando vemos que saca una motosierra y ataca a Vector haciendo que el grite del dolor. Vector muere y Eggman estaba a punto de atacar a Annie, pero alguien le da un golpe que lo hace chocar contra la pared, en eso aparece Shadow y dice oigan tenemos que irnos de aquí ahora, cuando Eggman se levanta y saca una escopeta y dispara. El disparo le llegó a Silver el cae al piso muerto, nosotros nos fuimos corriendo del lugar a pedir ayuda. Fuimos a donde Bowser y Bowser dice oigan por qué están asustados y le empezamos a contar todo. El se quedó sin palabras y dijo tenemos que pensar en algo para detenerlo, cuando estábamos ideando un plan escuchamos gritos. Fuimos a ver y no lo podíamos creer porque eran Link, Wario, Fox el entrenador Pokémon, Dukunt y Rosalina estaban muertos y les habían arrancado la lengua y tenían varias apuñaladas y le salían sangre. Y aparecen Steve, Donkey Kong, Capitán Falcón y Terry Bogard, ellos nos dicen oigan hay un psicópata que está acabando con todos. Yo dije tenemos que salir de aquí ahora, justo cuando un cuchillo es arrojado y le llega en la cabeza de Donkey Kong, haciendo que el caiga al piso muerto. Nos volteamos y era Eggman el dijo los encontré y ya no podrán escaparse. Yo le dije por qué estás haciendo esto pero el no responde y saca un botón en el cual lo presiona y se explota algo. Justo cuando acaba de explotar campo de batalla y Knuckles le da un golpe a Eggman y el cae inconsciente, nosotros aprovechamos y nos fuimos a una nave. Llegamos a lo que parece ser una ciudad, nos estacionamos en un barrio y cuando bajamos notamos que vimos varias personas con uniformes verdes, uno de ellos se acercó y nos dice oigan ustedes son nuevos por acá, yo le dije que si y nos dijo vengan les voy a presentar al líder, fuimos al lugar y el líder también es de uniforme verde, él nos dijo oye quienes son ellos, yo me presenté al igual que mis amigos y él se presentó y su nombre era Sweet, yo le dije mucho gusto y dijo por qué están aquí, yo le conté todo lo que pasó. El se quedó sin palabras cuando del comunicador un miembro de ellos dice oiga jefe estamos siendo atacados parece ser un científico calvo y necesitamos refuerzos ahora, y después se corta la comunicación, yo me quedé en shock como es que Eggman logró llegar hasta acá, a mi dijo eso no importa lo que importa es detenerlo como sea cuando aparece un moreno y un gordo el moreno dijo es Sweet porque hay desconocidos, ahora mismo no ves que hay una grave situación, es Sweet dijo está bien hermano pues te digo ellos son los que sobrevivieron, moreno dijo oh disculpen y el moreno se presentó y su nombre era CJ y el otro era Smoke, cuando se rompe la puerta era Eggman y dice por fin los encontré y saca la motosierra. Cuando nos iba a atacar un carro se entromete idea y se baja el vidrio y era un mexicano diciendo oigan se encuentran bien, nosotros dijimos que si usamos la nave para escapar de aquí y aparecen un tipo y otro que parece ser un policía y ellos dicen podemos ir con ustedes CJ y Sweet aceptaron y nos fuimos del lugar, CJ dijo vamos a donde Truth tal vez él tenga algo para atacar a ese psicópata, Sweet acepto y fuimos allá cuando llegamos había un señor haciendo yoga y él nos dice CJ amigo que bueno verte por aquí que necesita, CJ dijo hey Truth puedes ayudarnos, Truth acepto y nos fuimos del lugar y luego llegamos a lo que parece ser una vecindad. Y toque la puerta. Alguien abre y era un niño y nos dijo hola ustedes son nuevos por acá, yo le dije que si entramos a la vecindad cuando aparecen un niño con gorro y su madre un señor de pantalón azul y su hija que se llama la chilindrina y también una bruja ellos nos dicen que les trae por aquí y que quieren. Les dije me parece una vecindad muy agradable y todos ellos parecen muy buenas personas, creo que podremos ser buenos amigos para poderlos visitar con mucha frecuencia, Ami y Tails me dijeron Sonic estamos de acuerdo contigo y me parece que son muy amigables, yo me presenté mi nombre es Sonic y ellos son mis amigos Capitán Falcón, Terry Bogard, Steve, Blass, Annie, Tails, Knuckles y Shadow mientras que el resto se presentó CJ y los demás, los de la vecindad también se presentaron y el chavo nos dijo que fue lo que les pasó, y yo le comencé a contar todo lo que pasó. Knuckles dijo como que vive mucha gente en esta vecindad y se siente un buen ambiente, Sonic deberíamos arrendar un apartamento aquí para estar viniendo en vacaciones, e integrarnos para tener una bonita amistad con ellos porque el chico de gorra verde me parece muy buena gente y a la vez es muy formal y nos mandó a seguir a la vecindad sin conocernos. Ellos estaban muy sorprendidos de vernos y nos dijeron bienvenidos a nuestra vecindad y se pueden quedar a vivir aquí con nosotros, en estos momentos hay un apartamento desocupado, para ustedes y no se preocupen porque el arriendo es muy barato y el señor Barriga se los entrega amoblado y con los servicios al día, yo le dije chico muchas gracias déjanos pensarlo. Ellos se quedaron impactados en eso doña Florinda dijo no se preocupen pues acá estarán a salvo y nada les pasará, justo cuando aparece un cartero que nos dice oigan tienen que ayudar vi un loco que mató a algunas personas y vino a por mi pero logré escapar, chavo dijo Jaimito quien fue el que te atacó, Jaimito dijo no se quien era pero nunca conocía a esa persona pero viene hacia acá, justo cuando aparece Eggman que dijo ahora si los encontré no escaparan, yo dije corran pero doña Florinda, doña Glotilde y la Chilindrina se tropiezan y ellos nos dijeron ustedes vayan se lo vamos a distraer, pero don Ramón y Kiko no querían dejarlas, Shadow agarró a don Ramón y Smoke agarró a Kiko y nos fuimos del lugar, Reader y Tempenny nos dijeron escóndanse mientras nosotros nos encargaremos de Eggman, así que nos escondimos en algún lado de la vecindad. Estamos escondidos y empezamos a idear un plan para poder detener al doctor Eggman y todos aceptaron y empezamos a idear el plan, continuará. Gracias. 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 Gracias.